Inespera Si hubieras sabido Que era el último beso No te hubiese agarrado No te hubiese dejado Si hubieras sabido Que era el último beso No te hubiese agarrado No te hubiese dejado No, no, no No estaría llorando No, no, no No estaría tomando Como me arrepiento De haberte dejado Como me arrepiento De haberte perdido No, no, no No estaría llorando No, no, no No estaría tomando Como me arrepiento De haberte dejado Como me arrepiento De haberte perdido Besos que vienen riendo Besos que se van llorando Llevándose toda la alegría De mi vida ¡Belinda, Belinda! ¡Belinda, Belinda! ¡La original! ¡La única! ¡La auténtica! Si yo hubiera sabido Que era el último beso No te hubiese agarrado No te hubiese dejado Si yo hubiera sabido Que era el último beso No te hubiese agarrado No te hubiese dejado No, no, no No estaría llorando No, no, no No estaría tomando Como me arrepiento De haberte dejado Como me arrepiento De haberte perdido No, no, no No estaría llorando No, no, no No estaría tomando Como me arrepiento De haberte dejado Como me arrepiento De haberte perdido Amores hay, sí, como no Y cariños hay, sí, como no Y nadie como tú Ninguno como tú Amores hay, sí, como no Cariños hay, sí, como no Y nadie como tú Ninguno como tú Nadie como tú Ninguno como tú Nadie como tú Ninguno como tú Cuando volverás Te sigo esperando Y ahora Muévete, báilalo, gózalo Con los embajadores Del escenario Z Importaciones Mercado San José Juliaca, Juliaca Gira, gírame linda Esa vuertecita, mami Baila, producciones